En plena crisis de mayo, tras la entrada de miles de marroquíes en Ceuta, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantizó con su visita el respaldo que el resto del país daba a nuestra ciudad. No todos lo entendieron así. Un grupo acudió al entorno del helipuerto para increpar a Sánchez y al ministro del interior, Fernando Grande Marlaska. Y algunos superaron las líneas permitidas. Dos personas terminaron siendo acusadas. Una de ellas ya se conformó en instrucción con una pena de seis meses de prisión y otros seis de multa. Pero el otro acusado no quiso reconocer los hechos y hoy ha sido juzgado por el magistrado titular del penal número dos, quien ha dejado visto para sentencia el caso después de escuchar a todas las partes citadas en este acto de judicial. Fiscalía solicita cuatro años de prisión y la defensa su libre absolución.